Aconsejame mi amigo Tú no aprendes las lecciones Y rompiendo corazones te entretienes Y ella no se lo merece ¿Te digo algo? Estás a punto de perderla ¿Pero qué hago para que me crea? ¿Y cómo la busco? ¿Y cómo la encuentro? ¿Y cómo le explico? ¿Y cómo le hago para que me crea? Que la necesito Va a conquistarla Sé detallista Y llévale flores Vela los ojos Dile mi amor Te ruego me perdones Dale un abrazo Un beso en la frente Y llora con ella Y no la pierdas como yo Porque como ya no hay dos ¿Y cómo la busco? ¿Y cómo la encuentro? ¿Y cómo le explico? ¿Y cómo le hago para que me crea? Que la necesito Va a conquistarla Sé detallista Y llévale flores Vela los ojos Dile mi amor Te ruego me perdones Dale un abrazo Un beso en la frente Y llora con ella Y no la pierdas como yo Porque como ya no hay dos Te ruego me perdones ¡Gilvio Lleagullo! ¡Gilvio Lleagullo! physiológico de juventud